Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro canal de Encuentro Diario, donde hoy vamos a realizar afirmaciones positivas para sentirte un hombre y una mujer deseados. Antes de comenzar, ponte cómodo, cómoda, relájate, inspira aire profundamente y expúlsalo lentamente, hasta que destenses tu cuerpo. Libera tu mente de pensamientos negativos y concéntrate de manera positiva en cada una de las afirmaciones. Espero que te encante, vamos a empezar. Afirmaciones positivas para sentirte un hombre y una mujer deseados. Yo soy una mujer muy deseada, me quiero mucho, me quieren más. Yo soy un hombre muy deseado, me quiero mucho y me quieren más. Nosotros y nosotras somos unos hombres y unas mujeres, bien deseados y deseadas. Nos queremos mucho, nos quieren más. Quiero que todos los hombres y las mujeres sientan deseo por mí. Quiero que todos los hombres y las mujeres sientan el deseo por mí. Yo quiero que tanto un hombre como una mujer, ahora y aquí, se sientan atraídos por mí. Soy un hombre muy atractivo, tengo el don de la elegancia. Soy una mujer con elegancia, soy muy atractiva. Somos hombres y mujeres guapos, atractivos y elegantes. Soy una mujer elegante, atractiva, guapa y rica. Soy un hombre apuesto, un hombre galán, un hombre al que todas las mujeres desean. Soy una mujer atractiva, con bonita sonrisa, cuerpo esbelto. Una figura deseada por los hombres. Yo soy preciosa. Yo soy hermosa. Yo soy precioso. Y yo soy hermoso. Estas afirmaciones positivas son muy poderosas. Para que se sientan atraídos y atraídas por ti. Y también para sentirte tú atraído y atraída. Por ellos y por ellas. Se realizó y ejecutó en este mismo instante. En el instante en que escuchas y se expandirá. En todo momento y situación de tu vida diaria. También cuando duermas por los siglos de los siglos. Amén.